Fue reelegido como presidente de la cooperativa de transportes del aeropuerto Simitro Peña Novelo, que estará al frente de los transportistas por cuatro años más. Ante esto, el reelegido presidente habla al respecto. Así es amigo, se hizo en una asamblea, en las votaciones para la elección de nuevo presidente de la cooperativa y quedé electo otra vez por cuatro años. De la misma manera refirió que se continuarán los trabajos para mejorar la calidad en el servicio de transportes, como por ejemplo renovar la plantilla de unidades de transporte. Pues vamos a tratar de mejorar, ¿verdad? Mejorar todo ese tipo de servicios. Ahorita de hecho estamos cambiando las camionetas, estamos cambiando las camionetas nuevas. Las camionetas que tenemos ahorita, las más antiguas son 2008, tenemos 2015, las más nuevas. Entonces estamos cambiando de frotillas ahorita para dar un buen servicio al turismo que nos visita aquí en la isla de Cozumel. Finalizó diciendo que hasta el momento las unidades con las que se cuentan son las suficientes para cubrir la demanda actual. Es paulativamente, cada siete años se cambian los vehículos, ahorita nomás me hacen falta cambiar cuatro camionetas y ya estoy listo con las frotillas de las camionetas del aeropuerto nuevas. Información para Reporteros Sin Fronteras. Información para Reporteros Sin Fronteras.